...aquí con los homenajes, el gran amigo, el grandísimo Eduardo Mateo. Tenemos aquí la presencia... ...Nicolas Pelufo, en este momento en el tambor piano, él toca, es parte de Rey Tambor, él es tambor de pique. Fernandito Núñez, el tambor chico, Diego Paredes, en el otro tambor piano. O sea, más un igual yo que esto, no sé. ¡Gracias! 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 ... 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